Música ¿Y por qué discutías tú a las 6 de la mañana con tu esposa en una calle llena de meadas? Ha venido la nave terrestre Ya no quedo con hombres casados Lo que pasó entre nosotros fue un error Acaiso, be super rich, por favor En 84 y vine a los 14 años de Palencia Aquí vi la ría y bueno Música 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 Música